La Delicada Línea Azul El Rey de Corazones Está de vuelta Montado a la hora más cierta Y antes del rocío de la mañana A lo largo de nuestras vidas Existe una delgada línea azul El Rey de Corazones Está de vuelta Existe una hora azul Antes del amanecer Antes existe una hora azul El Rey de Corazones Está de vuelta En su bicicleta blanca No sé por qué Pero existe una hora azul Y siempre la eterna cuestión Me amarás mañana Te amaré mañana Te amaré sentado en el borde del mundo A la hora más cierta En el espejo A lo largo de nuestras vidas Existe una hora azul El Rey de Corazones Está de vuelta Está de vuelta Montado en su bicicleta blanca En su bicicleta blanca Y si en un incierto día Dejaras de amarme Antes de que el sol Antes de que el sol me queme Nada Nada Sería igual El Rey de Corazones Está de vuelta Existe una hora azul El Rey de Corazones Está de vuelta Montado en su bicicleta blanca A lo largo de nuestras vidas A la hora más cierta Existe una delgada línea azul Si perdiera Mi fe Nada En ti Sin tu presencia Si perdiera Sería igual Mi fe En ti